En sus maestros, los olmecas, toltecas y mayas, buscaban encontrar el lugar de réplica del orden del universo. Las civilizaciones más evolucionadas del mundo, donde se incluyen los mayas, habían dejado un antecedente. Observaron que en toda creación, siempre hay dos fuerzas contrarias que se unen. Aquí, en el centro de México, a estas dos fuerzas le llamaron Omeyotli, dualidad de la creación.